Piqué, me estabas contando de tu carrera profesional. Sí, bueno, es una carrera que yo digo que ha tenido, es como, la vida es un salón de baile, hay que saber bailar. Y no dejar que la pieza termine, sino continuar bailando. Esa es una frase que siempre me ha determinado. Bueno, estando en este medio de radio y prensa, logré conocer casas disqueras. Fui promotor de discos, me tocó incluso los primeros discos de The Leopard, de Bon Jovi, ser el promotor, llevarlos a las emisoras. Así que, vea, este es el disco que acaba de salir. O sea, fui vendedor también de música. Y estando en el 89, porque voy a condensar todo, me llegó el proyecto Radioactiva como libretista. Entonces fundamos Radioactiva, un equipo muy bueno. Carlos Alberto Acosta, Tito López, Hernán Urjuela Buaventura, Papuchis, Alejandro Villalobos. Yo escribía lo que ellos tenían que hablar, ya a nivel nacional. Estando en Radioactiva, regreso a Veracruz y me dan la oportunidad de hacer un programa en la noche. Me gusta la noche, la noche tiene magia. Pero ya no como libretista, sino ya como... Y como hablé en radio, como le vencí el miedo, fue gracias a que, estando en todo el área, alguien me dijo, estaba almorzando el locutor de esa, que tenía que estar pendiente del micrófono, y llegó la señal horaria. Yo dije, es la hora de crema dental. Yo dije, las 12 en punto. Cuando baja el dueño de la emisora. Tum, tum. ¿Quién dijo la hora? Pensamos que nos iban a regañar. Entonces, él dijo, él, tiene muy buen tubinorio, o sea, pues, vos. Era una expresión que se usaba en esa época. Y entonces, dije, sí, soy capaz de hablar en radio. ¡Wow! Pero estando entonces en Veracruz, me da la oportunidad, Donny Miranda, de hacer un programa en la noche. Fue exitoso durante tres años, gente 98, y conocí la noche. Estando en Veracruz, vuelvo a Radioactiva a hacer la noche para todo el país, 20 ciudades enlazadas. Y eso fue, pues... ¿A qué hora era? Era desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entraba a las 10, era algo muy importante, pero conocí el país. ¿Dormías de día? Dormía de día, aunque dormía muy poco. La gente no sabe. Duermo poco. No me gusta dormir. ¿Seis horas haciendo radio? Seis horas haciendo radio. Eso fue ocho años haciendo la madrugada. Estando en Radioactiva, me llama Mauricio Pérez y me dice, y Joaquín Pérez, hay un proyecto que se quiere presentar a RCN. RCN no tenía sistema juvenil. Inicialmente, nosotros entonces nos sentábamos, estando en las emisoras, hicimos un proyecto. Le pusimos el nombre de una gaseosa que el grupo RCN manejaba. No sé si la puedo decir. Sí, sí, sí. Le pusimos Pepsi Stereo. Ok. Entonces, el proyecto de Medellín se fue para Bogotá. En Bogotá había otro grupo liderado por Alejandro Nieto trabajando en lo mismo. Curiosamente, la emisora casi se llama como nosotros. O sea, Medellín estaba enfocado. La bautizaron La Mega e inauguramos La Mega en el 94 y trabajé en La Mega. Fue una experiencia bonita en Bogotá, experiencia bonita en Medellín. En Bogotá, la experiencia bonita, recuerdo, es porque un joven que trabajó conmigo, hoy en día es una gran figura. Carlos Antonio Vélez, hijo, o sea, Luis Carlos Vélez, que está ahora manejando Caracol, fue un gran amigo y hoy me siento orgulloso de que toda la gente que yo conocí está viviendo su sueño y estoy feliz. Estando en esas emisoras, fui también promotor de Warner Music, cercanía con artistas como Maná, como Ricardo Montaner, empresarios como John Sepúlveda, Felipe Santos, Ricardo Leiva. He sido su jefe de prensa, entonces he estado en el mundo de los conciertos, por eso toda la gente me dice que soy un todero, porque tengo todo, o sea, en la cabeza mía hay secretos como hay proyectos. Pasaste luego a televisión. A televisión fue una oportunidad que me dio Cosmovisión, Ivano Bando, en realidad fue Lucero Vilches la que me llamó al onceavo mandamiento. Eso fue en los comienzos de Cosmovisión, ¿no? Sí, en los comienzos de Cosmovisión, estuve en la inauguración de Cosmovisión, infortunadamente ¿Esto fue hace cuánto, seis años, siete años? Siete años y duramos, yo duré tres años y medio al aire. Ok. Me sorprende es que la gente, estoy mercando, y las señoras, tan bueno su programa, y yo digo, pero si eso ya hace cuatro no está, más o menos, y esa es la recordación de que se hizo. Se veía mucho ese programa. Sí, el onceavo fue una creación de Lucero Vilches, Lucero renuncia al onceavo, ni siquiera le toca inaugurarlo, me lo entrega, como dicen, en bandeja de plata, tú sabes hacerlo. Estaba el grupo Franzolano, que hoy está en la red, María Elena Chavarría sigue en Cosmovisión, Juan Carlos Sierra, que es un inquieto, Sandra Posada, Juan Carlos Duque también estuvo, hicimos un programa de entretenimiento y de farándula de chismes regional, respetando mucho no atentar, no hacer un chisme destructivo, no, era algo como contar. Un magazine, un magazine. Un magazine. ¿Cómo te fue el cambio de radio a televisión? Es distinto, son dos lenguajes distintos, pero hay que ser, como soy en radio, soy en televisión, como me estás viendo acá, también soy en la calle. Yo digo que, algo que tú dices, es que el famoso, no, popular, famoso de Juanes, que Juanes no puede ir a mercar tranquilamente, o estar en un restaurante, o montar en bus, o disfrutar. Yo soy una persona que converso con los taxistas, me encanta estar en el metro, hago todo lo que todo el mundo te reconoce. Sí. Fue un tiempo difícil, por ejemplo, cuando estuve casado, me casé con una oyente que fue una noticia, o sea, una niña que me escribía, se enamoró ella de la voz, fue algo maravilloso, fueron cinco años y medio espectaculares, porque me mostró que el amor existe, creo en el matrimonio, es algo muy bonito, es algo esencial tener a alguien al lado de uno, y fue algo especial, porque uno iba a cine y ese es pique, entonces eso también, eso, ahí llega un momento en que la gente no se imagina, eso no es, es bueno y es malo, porque se te pierde como esa intimidad de estar tranquilo, o sea. De estar normal en... Normal, es que sí, hay veces que, por ejemplo, en estos días estaba yo en una cita empresarial y yo lo conozco, yo lo conozco, y el señor era como mirándome, es que no, ya sé, mi señora era fanática tuya, entonces ya, ese tipo de cosas sucede mucho. Pique, cuando hablamos del corte, hablamos, ¿qué estás haciendo hoy? Bye, ahora volvemos.